11 montañistas murieron al ser sorprendidos por la erupción de un volcán en Indonesia. Vean aquí la escena donde sucedió esta tragedia. Las autoridades lograron rescatar a 13 escaladores con vida, pero 12 más siguen desaparecidos. Otros 49 deportistas debieron ser evacuados por cuadrillas de rescate y varios de ellos con quemaduras a causa de la erupción precisamente de este volcán que sigue lanzando cenizas y una gran columna de humo. En 1979, este mismo volcán tristemente mató a 60 personas.